Música Y aún así no puedo ser sincera Sin mis sueños de loco empiezo Mis pensamientos giran en mi mente Y tu sufrimiento me causará Ahora mismo quisiera verte Sin llorar esa luz de luna La luz de luna no me deja hablarte Quiero saber que te va a ser Nunca leigas con fiel de mi corazón Cruce, luna, guía de amor Estas tres mil de la constelación Un plano abundo y me pregunto Un destino de mi amor Y yo no sé, creo en ti Sé que el milagro será Es el milagro del amor Un plano abundo y me pregunto Un plano abundo y me pregunto Un plano abundo y me pregunto